¿Dónde está tu mente? No le hacemos nada, prácticamente Vamos a ver porque aquí estamos demasiados Creo que voy a bordear por aquí No sé ni lo que estamos jugando, es dominio parece, ¿verdad? Parece esto dominio O sea, hay muchos modos de juego que no sé ni lo que son Quita de medio, plantucha No veo, es que no veo Madre mía, no veo, no veo nada Recarga, recarga Ese está intentando huir La han matado Vale No nos pueden ganar, esto se me da a mi bien Así que vamos a ello Vamos Vamos, perfecto Primera baja, me están dando alguien por detrás Ahora por aquí Me están reventando, ¿por dónde me dan? Me dan por todos los lados Me dan por todos los lados, chicos Uy, justo he tirado eso ¿Qué he hecho? Vale, no sé qué he hecho Vale, me han matado Me han matado, no sé si he matado el de adelante, creo que no Porque no ha sonado el ruidito Pero no sé qué me he puesto a hacer Que me he puesto boca abajo Ya os digo, es la primera vez que juego con las plantas O sea que del maíz no tengo ni idea Porque es uno de los personajes nuevos, ¿vale? De este juego Y vamos a ver Por ahí hay un zombie Voy a echarle una mano al compañero Que no sé yo si no están apuros Disparo desde aquí Quita, quita Asistencia Es que yo soy la reina de las asistencias Vamos a revivir a este hombre Venga, va Me están matando Me están matando por revivir Me matan por revivir No revivo más, ¿eh? No revivo más Luego la gente me pregunta ¿Por qué no revivo? Pues precisamente por esto Porque algo encima de ti no te reviven Ni Dios Así que Vamos a ver Eh, L1 ¿Qué es esto de L1? Quiero probarlo Vale, es como una granada, ¿no? Me han disparado Y de dos disparos me han dejado frita, ¿eh? Flipas Estoy aquí en todo el follón, ¿vale? En toda la bandera metida Y me han matado Por meterme en todo el follón O sea, increíble la gente Madre mía Vaya lío que hay ahí Chaval O sea, voy ¿Cuántas bajas? Una Una baja voy Increíble, ¿eh? No es mal que esta partida es larga Vamos a ver si mejoramos un poco ¿Y esto qué es? A ver Vale, vale, vale Vale Hostias, 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 hostias ¿En serio, tío? Que no me dejan salir del respawn Es increíble esta peña, ¿eh? O sea, para esto Requiere tanta habilidad O más que para el Call of Duty, chicos O sea, esto es dificilísimo de manejar Vamos Increíble Por el final no deja de ser un shooter, ¿vale? ¿Esta que me dispara? A ver Tonto Ligo ¿Dónde están? Es que están todos ahí, tío Están campeando ¿Vale? Toma ¡Oh! Me lo he cargado ¿Qué ha pasado? Nos he hecho un montón de cosas ahí Me han dado Me han dado un montón de puntos Ven aquí, pequeñín La rosa esta me molesta Más que otra cosa ¿Vale? Vale, vale, vale He matado a otro Venga, que coges carrerilla, Marta ¡No! ¡Madre mía! El pequeñajo este me ha reventado, ¿eh? El zombidito ese es la leche Mira, nos han matado a los dos cactus Otra vez iba a decir A los dos maíces Estoy con el cactus hoy Que no paro El cactus Lo digo porque era mi personaje favorito de plantas El cactus cítrico me parece que era A ver, venga Vamos por aquí ¿Están todos ahí? Mira, mira O sea, increíble Una bombita por ahí No estaría nada mal, ¿eh? La bombeta A ver, voy a ir por aquí No voy a ir más rápido Eso es lo malo ¡Eh! Este no me ve ¡Hola! ¿Qué pasa, majo? Estás muerto Estás muerto y lo sabes Vale, vale Perfecto Perfectión Este también está muerto Hay que matarlo Hay que matarlo Se me escapa, tío Se me ha escapado, ¿eh? Vale, por ahí hay más gente Se me ha escapado por los pelos, tío Por los pelos de un carbo Vale, ¿dónde está la peña? ¿Dónde está la peña? Van a venir para aquí seguro Mira, por ahí hay uno Quita, quita Se me pone la planta delante Vale Le hemos reventado entre todos Pero yo no he hecho ni el higo aquí A ver, por aquí hay humo De los zombies Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí Quita, quita, cactus Estoy un poco concentrada No sé, me noto así Sí, concentrada Vale, vale, vale Mátalo, mátalo, mátalo Vale, muerto Y yo también Bueno, bueno Vamos mejorando, chicos Poco a poco Nos va saliendo mejor la partida Esta es una partida larga Y vamos a seguir ¿Cuántas bajas? Llevo cinco bajas No está mal, ¿eh? Para lo que es en este juego Que no es hacerse demasiadas bajas tampoco Vamos Tienes que morir Tienes que morir Vale, asistencia Perfecto Hemos ayudado al compañero Y ahí A ese hombre Vamos Muérete, muérete Voy a morir yo, está claro ¡Oh, lo he matado! Lo he matado Vale, le he destrozado todo el tanque Vamos, vamos Dos a dos con ese hombre Perfecto Hemos hecho la baja Justo al morir O sea, increíble Reaparezco aquí Y ahora porque hay musiquita No sé, no sé qué pasa, ¿eh? A ver Por favor Buah, qué liada ya hay arriba, ¿eh? ¿No? Toma, otra Otro que quiere pillar Otro que pilla Madre, no se ve nada, ¿eh? No se ve nada Vale, estoy dando a alguien Oh, voy a pillar yo también El zombidito, el zombidito Oh, estaba recargando Madre mía, no se veía nada En la rampa esa Increíble, ¿eh? Increíble Me están reanimando Vale, reánima mi compañero Muchas gracias Es que no podemos salir de aquí, tío Es que a ver ¿Quién sale de aquí? ¿Están campeando esta gente? No No, tío Otra vez me mata Quería ir a por el zombi este Que está aquí No nos dejan salir del respawn Increíble, ¿eh? Vamos a ver Uy, me estaba reanimando Bueno, es igual Vamos a ver, chicos Ese, ese que hace con el Con el guisante Lo que quería era salir de ahí Porque es que Increíblemente estábamos ahí Pillando, pero Cosa mala Y nos van ganando, ¿eh? Supuestamente nosotros somos el equipo Verde Lógicamente De plantas ¿Esto qué es? Ah, esto era la granadilla Esto me mola mucho, ¿eh? Vale Nos lo hemos cargado Nos lo hemos cargado ¿Y esto qué era, tío? Ah, eso es un salto ahí En plan acrobacia Pura y dura No tengo nada Para hacerle a este hombre Lo he matado, lo he matado Vale, vale Guay, guay, guay Lo he matado Lo estamos capturando, ¿verdad? ¿Lo estoy capturando? A ver Sí, 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 sí Captúrate Vale, es nuestro O sea, desaparece el zombi De ahí en medio Y aparece una planta Ay, no, no, no Me he confundido el botón Voy a morir, voy a morir Voy a morir Lo sabía, lo sabía, lo sabía Vale, no pasa nada Hemos capturado eso Y no hemos reventado Me ha matado el otro El científico loco este Te está reviviendo Eh, pues eso creo que se ha bugueado Porque no me está reviviendo nadie Se ha bugueado Vale, venga, chicos Vamos a salir ¿Cuántas bajas llevamos? 10 bajas O sea, muy bien, ¿eh? Muy bien Queda poco Nos van a ganar Pero la verdad es que estoy contenta Con esta partida Me está gustando mucho Espero que a vosotros también os guste Y a ver A ver si matamos a este Esto me encanta Oh, se ha escapado Se ha escapado Yo también sé hacerlo, ¿eh? Yo también sé hacerte esto Me están reventando, ¿verdad? Este se ha metido por aquí Voy a seguirle Vamos, vamos Y muero yo Hemos muerto los dos Hemos muerto los dos Y se ha acabado la partida No sé No me ha dado el sonidito ese Pero hemos muerto los dos O sea, suicidado No lo sé En fin, chicos Hemos perdido Pero bueno Ha sido una actuación Bastante buena Y me gusta Me gusta este modo de juego Dominio, ¿vale? Es dominio en plan Plantas zombies Lógicamente, ¿vale? Lo que es el dominio Del Call of Duty Ya digo Y nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Si os ha gustado Like favoritos Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Y no olvidéis Recordar en darle un like Si os gusta este juego, ¿vale? Porque es bastante importante Para mí Que os guste Para comprármelo O no comprármelo, ¿vale? Así que nada, chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete!